No me dábamos posibilidad de la Cámara de Montalas, porque un grupo de diputados de Chihuahua, nadie me sabía recibir el compromiso de la institución de la Cámara de Montalas. Sí, hoy en esta sesión hemos reconocido los parecidos brotos que hayan que tener que estar en este proyecto de armando los miedos de un año mil en el Misaquia de Ollón. Hoy la voz desamorada es un buen respeto nuevo, era peligrosa que los dos plan políticos incluidos los dos de los policiales estupendos señoras, pero para donde el mundo no policiales no policiales ¿estás? estoy enamorándome de que tal que se ha que se vea todo lo que hiciste el gobierno que no fue abajo de hoy y que porque queríamos eso conmigo nos han penteado nos han penteado sin llamar a los que pueden hacer que ninguna investigación tiene que estar dos partes amados que estén que están ocupando para que se desprotice no se puede acusar si no hay ausente si está ausente me equivoco, hermano Martín ¿se puede acusar si no hay uno de los pacificantes en la salida al que está siendo acusado? les pregunto ustedes ahí mi máximo reflejo a la transición y a cumplir dentro aquí dice el doctor el mayor que va a tomar ya legitimidad a la transición ¿qué pasaba cuando había un compañero se casaba? iba roba iba policía iba fiscal iba porque era política cuando se había iniciado tenía que iniciar los autobús de la dirección de los responsables de los autobús ¿por qué? porque ya no se ha hecho los autobús y es pronto ¿a qué? le ha imprimido al artículo 8 de la transición de la transición de la transición y es por eso que el tema tiene que hablar hermano apenas la de todos los autobús de la transición son suelos y por lo demás es el artículo 8 combinación con las comunidades y organizaciones sociales para que quise la transición de su programa y la transición por qué del grado de la legislación nacional con las autoridades políticas que somos nosotros policiales que estamos aquí municipales que somos nosotros representantes de la transición del pueblo y otros de la administración pública así mismo pueden hacer conexiones con las organizaciones sociales y entidades estimadas dentro de su psicológico y regional y que se da tipo de duele el único que también dice combinación y apoyo con las autoridades profesionales estamos recibiendo apoyo que comiente que dirigente de esa mesa ha dicho que nos la voy a apoyar todos nosotros vamos a apoyar ¿quién me ha visto? la fiscal superior que viene la tira de la planta a los presidentes de tira estamos para apoyar tus sociales en este colegio con eso nunca nunca a tantana que nos llegaron todos hoy con ley con estatutos con regamento hoy con tratados internacionales hoy con reconocimiento jurisdiccionales del pueblo judicial como un plenario hermanos que podemos vivir sería el trabajo más más prácticamente que el río negativo podemos pensar tenemos con nosotros un partido jurídico donde lo cambiamos y hemos venido y es más voy a presentar el derecho con el respeto de la presión que no se utiliza el cargo del comitador no hay mal mucho porque nos tira porque nos tira mucho porque de repente le doy a nuestros políticos y a todos 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 no lo puse que me hace la vida que estoy seguro voto política que nos siga en la puerta no me lo puse sobre todo con el poder de la presión de la presión y servicio y que ni la humana digo que sea de servicio que sea un humilde con la mano ayer hoy y acá desde el primer de la presión que me dieron 25 años y vamos a ir a a no como la presión ahí se hace el del coche la presión el del coche el del coche el del coche el del coche la presión la presión y mucho la倍 y mucho la presión y mucho que un que se le cae el que se le cae el que tal vez en el segundo tales de la representación de este tal vez de las experiencias y de esas experiencias de la mano de la mano es aseguro y de otra Y yo estoy seguro de que si lo dirigente y se dirigente con lo más afuera público, les aseguro que en las denuncias se van a llevar más barato, se van a llevar más barato. En las denuncias seguro. ¿Por qué? Porque tenían que iniciar el negociado, tenían que iniciar el negociador, tenían que iniciar el negociador, que no se van a poner con las mujeres. O sea, se hacen más fuertes de defensa. Si todos los pueblos que tienen un punto de autoridad son denunciados, uno contra todos. Imposible. Imposible. Todos contra uno. Si poseen frente a un grupo, todos contra uno. Hermano, en las experiencias como policía, en las experiencias. Hoy como acá, imagínense, perseguidos por la noticia, por los dos. Todos ellos quieren cambiar, porque ellos reciben el negocio. Pero perseguidos, otros políticos, los han perdido. Los que quieren, porque los abuelos vienen, porque los que se infectaron, hoy los quieren utilizar y los quieren dividir. Acá no estoy. La semana, dividido. Dividido. Como digo yo, repleto de misas. Aquí, por cerca, en el patrimonio, presidente nacional, de la edad que tiene problemas. En Gallagher, problemas. Las provincias, por mucho sufrir las respuestas, señores. Ahí, por todo lo que veo. No me quedo, no me quedo, el único. En la gran fortaleza. Pero si les digo. Ya ni tengo la visión. Ya ni tengo la visión. Ya ni tengo la historia. Ya ni tengo la historia. Ni me dan lo más. Como un título. Aquí, por ser un hombre de los otros, con el propósito de la policía. Ni en qué te han acogido a tantos propiedades. A tantos propiedades. A tantos propiedades. Que odiaron a la nueva policía. Y como experiencia, aquí, con el consejo de la mano. Le did la orden de misubarcadas de policía. Que les envidia a su formato a los compañeros de Pérez. Y hoy, me siento orgulloso. Que ustedes reciben esa comida. Y un humilde, aporte, con el marzo de Pérez. Entonces, trabajadoras de la municipalidad. Trabajadoras, pocas y mujeres. Todos son trabajadores para hacerles un simbario. Todos son un simbario. Al viento. El simbario. El simbario. El simbario. Científico. El simbario. El simbario. Si no soy un amigo de todos ustedes. Si no soy un cristal para todos ustedes. Si no han vencido con los estudiantes de periodo, voy a discapacar. ¡Respeque! ¡Visicidad! 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 Gracias, señorita. pero hay mucha gente que está siguiendo y no solo lo tengo pero aquí hay mucho de sus clientes porque yo no estoy acostumbrado a otros miembros y tiene corazón no se hagan los hoteles yo también quisiera ese de sus clientes que ustedes conocen que por el partido de nosotros los miembros y precisamente los miembros que tienen corazón para garantizar la apariencia y hay responsabilidad y el proceso debe ser quien no puede ver esa responsabilidad de los miembros de tal manera que hago esta aclaración para que los que no están acá y los escuchan por las redes sociales y los escuchan por los medios de comunicación sepan que nosotros somos miembros de comunidad electoral nosotros les caracterizamos a los que deben hacer el proceso lo más rápido posible pero también lo más democrático transparente e imparcial algunas de sus notas hay actuales presidentes de las centrales de los tribunales que aún pueden hacer llegar sus listas recién delegados miembros si no nos hacen llegar a esa lista no pueden participar de nuevo hay actuales hay actuales listas como por ejemplo la de la democracia y ha presentado 104 12 vamos a probar con 7 en el nombre porque son 100 delegados de la democracia de acuerdo en el nombre de los tribunales de la forma última todo va a desigual hay otras listas que no llegan a la piel vamos a sentarnos a la ciudad no nos ponemos a ver el número pero vamos a sentarnos a la ciudad hay tres listas vamos a invitar a los candidatos los presidentes de la central para que se vayan para que se presenten con sus leyes delegados pero con todos los presidentes de la ciudad vamos a instalar 5 meses para que nos bajen los presidentes de esta manera de que la lista deberá tener 5 personas todos nos vamos a probar con todos los objetivos hola amigos de repente alguna observación alguna alcance del comité electoral no sé alguna inquietud de la parte de todos ustedes compañeros mi nombre bueno creo que la mayoría me robó en Chulucada en La Matanza ya me conocen mi nombre es Luis Peña Córdoba soy elegido democráticamente por la asamblea general de grandes campesinas distritos Chulucanas para que presida esta lista y todas las personas que están acá varones y mujeres son los que me acompañan mayormente está entre La Matanza Morropón y Chulucanas no existe una base legal para poder decir que se pueda acoger dos o una personas de cada distrito no existe un estatuto no existe nada compañeros estamos para trabajar en eso yo creo que para la próxima convocatoria a un congreso tenemos que trabajar muy bien en ese tema no hay ningún problema por nuestra parte no sé señor presidente si le paso el micrófono a cada uno de la 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 El señor Borreña, Córdoba, al señor Borreña, Córdoba, presidente de la Central, visitante de San Juan de Quilote. El señor Borreña, de San Juan, dirigente de la Central de Parcataña, y con la Parcataña. El señor Borreña, de San Juan, y ahora vamos adelante, gracias amiga, y el doctor Levítico de Castellas, para que nos apoye la paridad, tanto provincial, como toda la de San Juan de Quilote. Esa es la lista que estamos orando, y hoy, recibir a la de San Juan de Quilote, como cambiando a la presencia de la Central provincial, por los muchos años. Gracias. Señor Borreña, por favor. Jack Romer Ariadneke, Isabel Robles Carrasco, Daniel Cruz Marco, Silvia Córdova, Alfredo Jiménez Castillo, Iván Marcelo Ortiz, Mauro Magno Silva, José García Córdova, Martín Basate Abueles, Isabel Proto Ortiz, Lilia Benítez Chicoma. Yadina, Ana Román, Valentín Calle López. A ver, segundo segundo segundo, Monque, Marcial Calle López, Juan Francisco Vilela, Juan Llega Radal, Lelia Calle Torra. Jack Romer Ariadneke, Isabel Flores Carrasco, Daniel Cruz Marco, Silvia Córdova Córdova, Alfredo Jiménez Castillo, Iván Marcial Javier, Juan Marcial Ortiz Moramides. Pablo, Pablo, Pablo Silva, José García Córdova, Martín Basate Cabeñas, Isabel Córdova Córdova, Lilia Benítez Chicoma, Yadina Leandro, Iván Benítez Calle Paz. A ver, segundo segundo segundo, Monque, de distrito de Santo Domingo, Marcial Calle López, de Chalaco, Juan Francisco Vilela, de Vigote, Juan Llega Radal, Jiménez, de Chivocana. Yadina Leandro, de Chivocana. El libro de Chivocana. Yadina Leandro, de Chivocana. Yadina Leandro, de la revista de Santo Domingo, Al Galebron. Yadina Leandro, de Chivocana. El de Chivocana. Yadina Leandro, de Chivocana. Yadina Leandro, de Quintal. Que se mueve. Pablo Marcelo Silva a la danza José García Código de los Pueblos Martín Rosario Cuevas a la danza Isabel Código de los Pueblos Zacarabina de Rosa Lidia, Lidia y Código de los Pueblos Lidia, 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 Saramá de Milobre y Valentín Pérez, Pueblos Lidia, 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 Lidia y Código de los Pueblos Lidia, Lidia, Lidia y Código de los Pueblos Zaraquerrón, Lidia, Lidia, Lidia y Código de los Pueblos 1, 2, 3, Lidia y Código de los Pueblos ¡Vamos! Lidia y Código de los Pueblos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Casimiro. Gracias. antes de saber quién va a ser el próximo presidente de este segundo congreso, o de esta nueva presidencia de rondas campesinas a nivel de nuestra provincia de Alto Pidora. señor. casimiro. sus palabras finales antes de saber exactamente ya que están votando nuestros amigos y hermanos ronderos. En primer lugar, buenas tardes, amigos televidentes de cable max. y por cierto, amigo Trivoso, estamos ya en la elección de las votaciones. Bueno, quien gane nosotros, vamos a ser respetuosos. Quien gane a las finales nos conduce a un solo objetivo, seguir con la pacificación, la unificación de nuestra organización y al mismo tiempo hacer el trabajo. De que, es decir, los resultados resultarían a mi favor. Yo presenté un plan de trabajo y yo creo que se ejecutaría al 100% con la ayuda de todas nuestras autoridades, tanto del distrito como la provincia. Hablamos de alcaldes, distritales, provinciales. Al mismo tiempo la policía, su órgano desde las propiciarias más alejadas de nuestra provincia. Hay mucho, mucho que se ha hecho, pero falta bastante por hacer. Por ejemplo, en la coordinación, aparte, uno de nuestros mejores proyectos es administrar, generar nuestros propios recursos y administrarlos dentro de nuestra directiva, nuestra tesorería. Y con qué finalidad, de llegar a las capacitaciones. En estos eventos, a menos a Morropón, estamos sacando de nuestros propios recursos para movilizar a nuestros compañeros para volver a hacer un evento. Muchas gracias. Gracias, esperamos los resultados de que a quien se le dé, de quien sea favorable y vamos a respetar y vamos a seguir apoyando. Y suerte a los demás candidatos. Muchísima suerte a mis tres compañeros, a Jack G. Córdoba Román y a Luis Peña Córdoba. Les deseo lo mejor de la suerte. Gracias. Bien, pues ahí teníamos las palabras de uno de los candidatos en estas elecciones internas de las rondas y comunidades campesinas de nuestra provincia de Morropón. Y vamos a seguir buscando a otro de los candidatos que está postulando a la presidencia de las rondas campesinas. Listo. Fijan las casillas. Listo. Listo. en este momento creyente Gracias por ver el video 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 Bueno, soy una persona que me gusta Me gusta pegarme un poquito a la ley Y democrática, ¿no? Pertenezco a, ¿qué te digo? Los ideales socialistas, demócratas Y me gusta, ¿qué te digo? Compartir las ideas con la gente En caso de que no, pues, no se alineen Con la realidad del pueblo, la necesidad del pueblo Entonces veremos las acciones que vamos a tomar Y por lo pronto, pues, suerte A sus demás compañeros, ¿no? De igual manera, muchas gracias, Cristina Ahí teníamos, pues, a uno de nuestros representantes Pues, también que va a la presidencia De las rondas campesinas Aquí en nuestra provincia de Morropón, Chulucanas Bueno, y esta tarde también nos encontramos Pues, con uno de nuestros candidatos Que va a la presidencia de las rondas campesinas De nuestra provincia de Morropón, Chulucanas Bueno, ¿cómo va a recibir usted, pues, este Antes de que salga un ganador Y antes de que, bueno, sea el nuevo presidente De las rondas campesinas Así como también, ¿cuáles serían las acciones Que usted tomaría de ser ganador? Bueno, buenas tardes, amigos Muchas gracias por la entrevista Como siempre lo digo La lucha de trabajo Con las rondas campesinas Y con las organizaciones de base Es seguir trabajando unidos Con todas las autoridades De la provincia y distritales Seguir trabajando por el bienestar La paz y bien común De todas las familias humildes De nuestra provincia de Chulucanas En el caso de salir ganador Hay muchísimo que hacer Pero lo primero Es lo primero Tratar de llegar y ganar a estas elecciones Ojalá que nuestros hermanos campesinos Y compañeros ronderos Nos apoyen para poder así Hacer nuestro plan de trabajo Y hacerlo cumplir a cabalidad Bien, pues, usted va a aceptar también Los resultados cuáles fueran, ¿no? Claro, soy uno de los que practico la democracia Y por lo tanto Aceptaré los resultados que vengan Bien, pues, ahí teníamos también A uno de nuestros candidatos Que va a la provincia de Morbón, Chulucanas Como presidente para las rondas Nosotros vamos a seguir informando De todo el acontecer Que viene realizándose aquí En nuestro coliseo Del distrito de Chulucanas Donde, pues, se vienen realizando ya Las elecciones internas Del nuevo presidente De rondas y comunidades campesinas De nuestra provincia de Morbón Y con las cámaras de Morbón Televisión Alto Piura Informó Lorenzo Tavara Trigoso Otro más para tres Niña para el Tío Vamos para el Tío Vamos a cambiar de tema Gracias 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 ¡Gracias! 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 Como podemos apreciar pues ya se viene llevando el escrutinio de los votos emitidos aquí en nuestro coliseo de la provincia de Morrobón, Chulucanas. Como podemos ver ya los diferentes personeros de mesa ya vienen pues haciendo el escrutinio de esta primera mesa donde pues ya hay un ganador. el día de hoy. Bueno, en esta primera mesa pues ya se tiene el resultado, en la lista número 1 tiene 6 votos, en la lista número 2 55 votos y en la lista número 3 36 votos. Bueno, de esta manera pues se ha terminado el escrutinio de esta primera mesa donde pues la lista número 2 ha salido ganadora el día de hoy, la lista del señor Casimiro Adrián dicen pues... ¡Gracias! ¡No! como podemos apreciar pues en esta mesa número 3 también se viene realizando el escrutinio de lámfora donde pues los diferentes representantes y diferentes ronderos ya han venido haciendo su voto y se viene contando y haciendo el escrutinio de esta mesa número 3 allí podemos apreciar pues que ya se viene haciendo el escrutinio con los diferentes personeros y miembros de mesa gracias 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 coméntenos Teddy pues este representante de la Junta de Usuarios de nuestro Morropón Alto Piura coméntenos el trabajo bueno que se ha venido haciendo el día de hoy el apoyo que usted ha venido realizando a nuestros diversos ronderos de nuestra provincia y bueno gracias por la oportunidad que me permite poder saludar a todos los hombres y mujeres del Valle de la Alto Piura nosotros fuimos invitados por la comisión organizadora del de este segundo congreso de rondas y comunidades campesinas de nuestro Valle de la Alto Piura y el día de ayer tuvimos una ponencia donde presentamos una propuesta en la que la Junta de Usuarios como organización de agricultores y las rondas campesinas la central de rondas campesinas como representante también de campesinos organizados en rondas firmemos un convenio que nos permita de manera conjunta poder cuidar la distribución del agua para que se haga justa equitativa y oportuna la ronda implanta impone justicia a través del respeto de las normas queremos que nos ayuden para que los agricultores respeten las programaciones de turnos de riego y puede el agua llegar a todos y cada uno de los agricultores vamos a firmar ese convenio es uno de los acuerdos que se ha llegado el día de ayer también me propusieron para presidir el comité electoral el cargo que fue designado por unanimidad y que yo recibí con mucho honor hoy lo estoy desempeñando llevando adelante conjuntamente con el miembro del comité electoral el representante del Ministerio Público el asesor de las rondas en el Ministerio Público y con Don Réulo Poblitas que es el fundador de las rondas a nivel nacional la primera ronda que se creó en el Perú la creó él se han conformado cinco mesas electorales hay en promedio 200 ronderos inscritos 100 por cada distrito en cada mes hay dos distritos y estamos ya concluyendo esperamos que se concluya de la mejor manera escrutinio en estos momentos se está llevando a cabo el escrutinio son tres listas las que han armado una liderada por Lucho Peña Luis Peña de la base de Chulucanas la otra liderada por Casimiro Adriancen a base de Morrocón y la otra liderada por Hans Geis Córdoba tiene nombre alemán pero es un rondero con mucha experiencia hijo del primer presidente de la central de rondas de tal manera que estamos esperando los resultados para ver quién gana los tres son muy buenos líderes tienen en su junta directiva 20 representantes que son dos representantes de cada distrito de tal manera que están representados todos los distritos y esperamos pues que concluya esto de la mejor manera la invocación que les haríamos a los hermanos ronderos amigos ronderos, amigas ronderas es que hay que trabajar coordinadamente con las autoridades autoridades municipales, autoridades policiales, autoridades judiciales y del ministerio público pero también imponer la justicia de manera equitativa y de acuerdo a ley con el respeto a los derechos humanos con el respeto a las personas y con el respeto entre nosotros las personas que son miembros de las rondas también esa es mi invocación y contento pues de poder participar en este evento es una jornada muy larga ayer estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche hoy calculo que vamos a estar hasta las 6 de la tarde por lo menos pero contento de haber podido ser útil a estos hermanos ronderos que en número de 24.300 están organizadas en las 10 centrales de rondas y comunidades campesinas de nuestra provincia bueno ya habrá oportunidad pues para conversar temas muy importantes como por ejemplo el tema de los embalses y el tema de la gallega donde pues este todavía parece que no hay algunos resultados por parte del gobierno regional así como el gobierno nacional al contrario más bien este te anuncio que el directorio del proyecto de la ciudad donde yo soy parte en la semana pasada hemos aprobado los términos de referencia para llevar a cabo la licitación que permita contratar a un consultor que haga los estudios definitivos el día martes tenemos una cita con el señor alcalde de Morropón Don Hido Ruesta con el presidente de la comisión de regantes de la gallega Morropón el que habla vamos a reunirnos con el gobernador regional para ver el tema del presupuesto porque hacer nuestros estudios cuesta 2.400.000 soles y solamente tenemos presupuesto en el proyecto de alto piedra de 600.000 soles de esta manera que nos falta un presupuesto de 1.800.000 soles que esperamos que el gobierno regional lo transfiera para que se pueda desarrollar en el próximo año ese segundo pago podemos hacer la licitación este año se le va a pagar un adelanto que puede ser los 600.000 soles que hay y el próximo año de acuerdo a los adelantos del trabajo que vaya dando el consultor se lo vaya pagando progresivamente y se puede hacer la gallega y corral de medios son dos reservorios que se pueden unificar y van a salir en este paquete se está avanzando el próximo año primer semestre estaremos trabajando el reservorio de bigote y en el segundo semestre los estudios del reservorio de Charanal y de Yapatera cuarto componente es prioridad para nosotros porque son la manera de poder guardar el agua regular el agua para irrigar las 31.000 hectáreas del valle viejo del alto piedra bueno y por último su saludo a Morropón Televisión alto piedra señor Teixe mira se viene la navidad se vienen las fiestas de fin de año son fiestas que nos permiten reflexionar son fiestas que nos permiten poder pensar que lo más importante de la vida es el amor ¿no? de la familia que es la base de la sociedad de tal manera que un saludo de navidad y un saludo de fin de año que este año sea menos que el próximo año porque esperamos que el próximo año sea mucho mejor no te estoy calificando como malo este año pero quiero que el próximo año sea mejor para cada uno de los morropanos para cada uno de los altupieranos próximo año el 10 de abril tenemos elecciones para elegir a presidente y vicepresidente de la república y para elegir a 130 congresistas de los cuales siete son piuranos queremos nosotros que uno de esos siete congresistas piuranos cuando menos sea un representante de los intereses de los agricultores del valle del alto piedra que pasen una feliz navidad y que el año próximo sea mucho mejor que el que se nos está yendo bueno lo tendremos en alguna lista estamos trabajando eso hay el proyecto para participar como candidato al congreso de la república con el partido del doctor César Acuña hay muchas posibilidades eso se va a decidir el próximo mes pero estamos trabajando esa posibilidad que es muy cercana Dios quiera que podamos tener primero la oportunidad de ser candidato y segundo Dios a través del pueblo podamos tener el beneficio de los votos de los altopiuranos porque necesitamos y merecemos tener un congresista muchas gracias bien ahí teníamos la palabra nuestro representante de los agricultores de la altopiura pues Teddy Ubillos y bueno y con las cámaras de Morropón Televisión Altopiura informó Lorenzo Tavara Trigo